Navidad, Navidad, linda Navidad Como saben, llegó diciembre, la época de los regalos, la comida, la celebración Y como yo no tenía un gorrito navideño, me puse este Voy a tener que pedirle algunos consejos de moda a Angie Marciaga y en Mujer Virtuosa Y miren, yo no puedo ser mala con ustedes En estas fiestas navideñas, yo les traigo dos sorpresas Sí señores, como lo escuchan, dos sorpresas La primera es que les traigo la recomendación de un libro súper fabuloso Que cuando todos sepan de qué se trata van a decir Yo lo quiero, yo lo quiero y todos lo van a querer Y la segunda es que el día de hoy no estoy sola En esta ocasión me acompaña una persona muy especial Una gran amiga y compañera Que no solo es muy elegante por fuera Sino que también una linda persona por dentro Y yo sé que ya se imaginarán de quién estoy hablando Y sí, es Angie Marciaga la presentadora de Mujer Virtuosa Bienvenida Angie, salúdanos a todos nosotros Hola bendiciones, mi nombre es Angie Marciaga Y para mí es un honor estar aquí en este gran programa En este segmento llamado Arte entre Tinta y Papel Y es un honor también estar aquí al frente de ustedes Y sé que nos gozaremos Es un gustazo para nosotros tenerte por acá Y que compartas un poco de esta lectura Que has tenido un libro muy muy interesante Del cual ya le vamos a comentar Así que quédense ahí pendientes Que les vamos a decir de qué atrás está este libro Pero antes que todo, cuéntanos un poco de tu historia ¿Has leído con la lectura? ¿Has leído desde pequeña o ahora grande? ¿Solo leías la Biblia? Cuéntanos, queremos conocerte Bueno, les soy muy sincera A mí pues no me gusta o no me gustaba leer Pues solamente leía la Biblia Y como sabía que me iban a hacer esta pregunta Pues le traje este libro Que a pesar de leer la Biblia Pues leía este libro Aquí les muestro Que se llama Libro Devocionario de Dios para Muchachas Pues aparte de la Biblia Pues leía este Y bueno, en ocasiones Pues cuando no tenía nada que hacer Se puede decir Pues leía otros libros Que se llaman 500 Ideas para el Ministerio Juvenil Y leía este Liderazgo Cristiano Buenísimo Y bueno, estoy sincera No me gustaba leer No me gusta y si me preguntan Si lo he terminado de leer Pues no Y bueno, como les dije Estoy muy sincera con ustedes A mí no me gustaba leer Pero una vez pues Yo iba para la universidad Y dijeron en la radio Diz que te vamos a regalar unos boletos Para que asistas a un barco Yo ni corta ni precios O sea, pues yo llamé Para poder ganarme esos boletos Y bueno, fui a buscar los boletos Y fui a ese barco Pues yo me imaginaba un barco Lujoso Wow, yo voy a ver Y que pues me entero De que el barco Era de libros Y ya ustedes más o menos saben Que barco era Pues el barco Love of Hobbes Y entonces Bueno, no me gustaba leer Pero pues le digo Que fui tres veces a este barco Y terminé comprando dos libros Que aquí se los muestro Que se llama Amor verdadero Y compré este Antes de decir sí Sí, pues a mí me gustan estos libros Así que pues ¿Qué se puede hacer? Como les comenté A mí desde pequeña Pues no me gustaba leer No era algo que a mí me apasionaba No era un hobby como tal Para mi vida Así que desde primaria Hasta secundaria La que me leyó Todas las novelas Todos esos libros Fue mi queridísima madre Le agradezco con todo mi corazón Y bueno Yo pensé que podía hacer lo mismo En la universidad Pero mi niña Pues no mi hijita Usted va a leer sus novelas Y yo dije Ay Dios mío ¿Qué hago? Y para que vean Que hasta en esto El señor no me dejó sola No mentira Lean sus libros Bueno pues Gracias al señor Pues conocí a una persona Súper especial Y bueno Les comento que La persona que me acaba De hacer la pregunta Ustedes que me están viendo Fue la que me leyó Las novelas Y los libros En la universidad Oye, oye No, ya nos exhibiste Ya nos exhibiste Sí Fue ella Ella me ayudaba En todas estas cosas Si yo necesitaba Pues hacer un análisis O lo que sea Pues de una novela O algo Yo, yo se leí Por favor Ayúdame Please, please, please Ayúdame Entonces yo le daba la novela Ella me pues Me ayudaba en estas cosas Obviamente pues Yo tenía que leerlas Y pues para poder responder Preguntas y estas cosas Leer los análisis No la novela Acredando Y bueno Pero pues como digo Que en esta vida Todo No se puede decir Que todo se paga Pero lo que sembramos Cosechamos Pues me ha tocado Ayudar a mi hermana Leerle ciertas novelitas Ahí Bueno ¿Qué les puedo decir? Oye Pero qué historia Tan interesante Y para decirles Que no anda con cuento Ella se buscó Sus libros Porque ella sabía Que le íbamos a hacer Esta pregunta Y me parece muy gracioso La historia del barco Porque realmente ¿Quién se lo diría? ¿Quién lo diría? Que irías tres veces Sin gustarte Tanto la lectura Pero tanto Que Dios no se equivoca En escogerte a ti Para que nos cuentes Acerca del libro De la recomendación De esta semana Porque mira Que te gustan Estas lecturas Así bien Muy interesantes Para los jóvenes Pero ahora sí Vamos a entrar En materia Y vamos a hablar Del libro Que les estaba comentando Al principio Este libro se llama Casados y complicados Wow Un tema yo sé Muy interesante Y que a nosotros Los jóvenes Realmente nos compete Porque bueno Ya ustedes saben No hay que explicarlo mucho Así que Angie nos va a contar Un poco Acerca de qué trata De esta historia Cuéntanos Bueno El libro por el cual Estoy aquí Contigo Y que me has pedido Que platique Se llama Casados y complicados Los personajes principales De esta historia Se llaman Laurita y Santi Pues ellos se conocieron Una obra de teatro Los cuales a los tres meses Ya tuvieron una relación Un noviazgo Y pues ellos comentan De que tenían Vivían momentos Muy hermosos En el noviazgo Pero que su comunicación Era algo pésimo Entonces al año Pues lastimosamente Laurita Sus padres deciden Que deben mudarse Y entonces pues Le quedaba Algo súper lejos Entonces ellos decidieron De que no podían vivir O tener una relación A distancia Lo cual ellos deciden Pues Casarse Y hacer una boda Pues que les cuento Planearon una boda En dos meses Y pues Ellos se preguntan De que si fue Una buena decisión Pues ellos dicen Que no No tanto porque No fuera de parte Del señor Que ellos eran Una pareja Felices O algo Que el señor Los había escogido Como pareja Sino que ellos dicen De que no era El tiempo Indicado El momento No era la voluntad Del señor En ese momento Que ellos se casaran Y yo sé que quizás Muchos estarán Haciendo esta pregunta Oye Pero como encontraste Este libro Que te motivó A leer este libro Tan peculiar Y con un tema Muy interesante Bueno Como lo encontré Pues un día No tan común Y corriente Porque pues Estábamos en pandemia La cuarentena Y la cosa He estado hablando Con Un Que bellísima Chau Chau Chau